Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos con la página número 2 de mi vida en Scrap, segunda parte. Primero que nada, quiero pedirles una disculpa porque no puse la fotografía en esta página, ya que se me acabó la tinta de mi impresora y no pude imprimirla. Pero bueno, les prometo que cuando ya tenga la foto, se las mostraré. Para la página del día de hoy, los tres requisitos que vamos a necesitar es uno, el título, vamos a hablar sobre nuestro hogar. El título va a ser mi hogar. El segundo requisito va a ser que pongan una descripción escrita del lugar donde viven, de su casa, de su apartamento, de donde sea el lugar en el que viven. Pongan una descripción. Puede que se vea en la página, puede que no se vea, eso va a ser como ustedes quieran. Y el tercer requisito es que lleve un marquito Polar. Bueno, pues yo los dejo con mi página. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.